Antes de empezar el vídeo quiero decir que este es un mapa Skyblock Custom, ¿vale? Por lo cual esto facilita mucho el poder hacer un proyecto de tal magnitud, ¿vale? Aún así recomiendo que os veáis el vídeo porque es muy interesante. Entonces, básicamente quiero deciros que en este proyecto se han usado 62.500 bloques de diamante que equivalen a 562.500 diamantes y estos 562.500 diamantes equivalen a 5.625.000 esmeraldas. Una vez dicho esto, por favor, compartid el vídeo para que lo vea el máximo de gente posible y empecemos. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, es Lukecerdos. Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Skyblock, ¿vale? En el episodio 5, ya sabéis. Y como veis en el anterior episodio, en el episodio 4, hicimos esta granja de bambú que se ha ido llenando a tope, ¿vale? De hecho ha llegado a llenarse hasta aquí, solo que he cogido el bambú y lo he usado para conseguir más esmeraldas. Por aquí he puesto más spawners, como veis anteriormente habían 12 spawners y ahora lo he multiplicado por... o sea, he puesto 3, ¿vale? 3 filas más. Por lo que ahora hay 48 spawners, ¿vale? Aquí produciendo vacas todo el rato. He hecho aquí un almacén gigante, ¿vale? Todo esto fuera de cámaras. He hecho un almacén gigante para conseguir así tener más espacio para que se almacene todo, para poder dejar esta granja aquí AFK unas cuantas horas, ¿vale? Y la verdad es que esto se ha llegado a llenar casi todo. La verdad es que no se ha llegado a llenar porque lo estoy vaciando constantemente para conseguir esmeraldas pero bueno, se ha llegado a llenar casi todo. Los vamos a tirar por aquí. Regenerar, perfecto. Y como veis aquí hay un almacén gigante, ¿vale? Que ahora os enseñaré un poco lo que hay dentro. Como veis tengo un montón de diamantes que los he conseguido, ya sabéis, en el marketplace que es custom, ¿vale? Este mapa es un mapa custom, es un mapa creado. No es un skyblock normal. Y como estáis viendo, 64 de cuero por 5 esmeraldas y 64 de carne cocinada de vaca por 10 esmeraldas, ¿vale? Y esto es lo que me ha permitido conseguir los diamantes que tengo abajo en el inventario. Y dentro de este cofre, ¿vale? Como habréis visto en el título, voy a aplanar el mundo con diamantes. Ya que un suscriptor me dije, hey tío, aplanar el mundo porque así no vas a tener que ir por los caminos y no se hace tan tedioso, ¿vale? Entonces yo dije, pues voy a aplanar el mundo. Lo único malo de aplanar el mundo con bloques de diamante es que no hace de slab por lo que van a spawnear mobs, ¿vale? Y esto me va a molestar. Pero bueno, no puedo hacerle nada, lo siento. Así que, total, la mejor solución es dormir y ya está. Esa es la mejor solución. Además que si morimos no pasa nada porque hay el Keep Inventory Tribu. O sea que no me importa. Como veis, hacer bloques de diamante cuesta mucho, ¿vale? Un diamante cuesta 10 esmeraldas. Por lo que, para que os hagáis una idea, si he tardado más de un mes en subir este episodio es porque realmente he estado un montón de horas AFK, ¿vale? O sea, cuando digo un montón, es una burrada de horas AFK aquí con la granja de vacas produciendo. Luego cogiendo los ítems de la granja de vacas y intercambiándolos por esmeraldas. Bueno, bueno, bueno. Es que no quiero ni recordarlo, ¿vale? Entonces, como veis hay un montón de tolvas porque me flipé, me flipé haciéndolas. Porque, bueno, de hecho no me flipé. Las quería hacer para si en algún futuro hacían más proyectos. Y diréis, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Bueno, vamos a ir aquí al principio. Esto está lleno. Es decir que sí. Bueno, este no. Ah, vale, vale. Aquí hay más. Como veis, todo está lleno, ¿vale? Todo esto está lleno de bloques de esmeralda, ¿vale? Sí, sé que es una burrada. Pero, pero bueno. Este episodio seguramente vayáis viendo distintos scripts de distintos días, ¿vale? Y yo os lo digo, ¿vale? Por si voy cambiando la entonación y tal, pues que lo sepáis. Aquí tengo más bloques de esmeraldas que esto ya los uso para intercambiar. Aquí más diamantes, pero bueno. Pues nada, todos estos bloques de esmeralda los voy a ir cogiendo, ¿vale? Con el hacha, buf. No sé cómo lo voy a hacer aún. Pero bueno, voy a ir cogiendo estos bloques de esmeralda. Los voy a convertir en esmeraldas normales. Y lo voy a intercambiar por diamantes, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco, vamos a coger aquí tres. Bueno, vamos a coger unos cuantos más. ¿Qué más da? Entonces, como veis, he cogido un poco de redstone, ¿vale? Porque tampoco es cuestión de tirarme aquí años. Entonces, vamos a hacer una jugada inteligente que no rompe para nada el juego. Que va a ser, me he equivocado. Hacer un reloj tal que así, ¿vale? Como veis, estos dos bloques ya los he puesto yo. Ponemos la redstone encima de los bloques y conectando a las antorchas. Hacemos esto tal que así y conectamos aquí. Vale. Ahora, con la palanca creo que no funciona. Bueno, estaba todo esto. Perdonad, la palanca esta era para el mecanismo este, para activarlo. O sea, para desactivarlo y activarlo. Bueno, entonces, vamos a hacer tal que así y no se produce nada. Vale, mierda. Algo he hecho mal, ¿eh? Nada, no me dan nada. Debería salirme el mensaje de que se ha producido el intercambio. Antes me ha salido, o sea, no sé qué estoy haciendo mal. Pull chase down y solo me dan uno. O sea, esto debería ser un reloj para que me diera infinitos. No sé qué he hecho mal. Este, este no, este. Ahora sí, ahora sí que me lo hace. Oye, ¿por qué ahora sí? Antes jugaría... Ah, vale, porque hay doble señal. Vale, supongo que es porque se emite doble señal y entonces se buguea, ¿verdad? Será por eso. Vale, pues nada, voy a estar haciendo esto. Como veis así al menos se intercambia automáticamente y no tengo que yo estar haciendo clics a la palanca y reventándome el ratón. He hecho exactamente lo mismo para intercambiar la carne de vaca y el cuero, ¿vale? Lo digo por si alguien se lo pregunta. Lo he hecho, no me escondo, o sea, no creo que esto sea hacer trampas, vaya. Entonces, pues nada, voy a estar aquí un buen rato, voy a hacer seguramente un timelapse y pues no sé, nos vemos en el siguiente clip que seguramente sea dentro de unas semanas porque esto me va a llevar un tiempo solamente conseguir los bloques de diamante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, perdonad que no hable muy fuerte, pero ya he terminado de llenar el primer cofe doble. Vale, pues ahora voy a comprarme unas elitras, ¿vale? Como estáis viendo las elitras me cuestan 64 esmeraldas, vale, no tengo suficientes. Me voy a estar comprando unas elitras para poder volar más cómodamente, ¿vale? Y tema intercambio de esmeraldas lo tengo súper bien, ¿vale? Eh, debería empezar a poner bloques ya, por eso me quiero comprar las elitras, me las he pasado hasta aquí. Compramos solo unas, elitros y ya estaría, ¿no? No venden pólvora ni caña de azúcar ni nada. Pues nada, voy a tener que hacer una granja de caña de azúcar que ahora les la enseño, va a ser una tontería. Eh, como estáis viendo ya he terminado, ¿vale? Con los bloques de esmeralda ya he terminado de intercambiarlos, ¿vale? Eh, ha pasado un montón de tiempo desde el último clip que grabé de Skyblock, pero cuando digo un montón es un montón. Y, pues nada, voy a hacer ahora una granja automática de caña de azúcar. Bueno, la caña de azúcar lleva un buen rato funcionando y la verdad es que está bastante guay. Como veis ya se están empezando a spawner mobs. Y he hecho una granja de caña de azúcar básicamente con polvo de hueso, ¿vale? Eh, con un dispenser que tira polvo de hueso a la caña de azúcar y luego un pistón la quita. Esto lo quiero hacer porque como me he hecho unas eritras, pues necesito cohetes, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer con esta caña de azúcar va a ser convertirla en papel. Ahí estamos un poco más. Y cohetes. Eh, mucho cuidado con perder toda la caña de azúcar porque, eh, no se vende en el mercado, ¿vale? Es decir que si la perdemos nos hemos quedado sin cohetes y eso no nos interesa, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a guardar por aquí todos estos cohetes. Y como veis ya he destruido todo el almacén gigante. Eh, bueno, de hecho mientras iba haciéndolo ya iba destruyendo el almacén en sí. Así que, pues nada, ya lo tengo todo hecho y seguramente voy a empezar ya a aplanar un poco todo cuando ya haya terminado de hacerme los cohetes. Como veis tengo bastantes, pero bueno, este survival, bueno, este skyblock va para días, o sea que bueno. Voy a estar aplanando un poco y luego ya me voy a ir a dormir y voy a continuar ya si acaso mañana. ¡Gracias! 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 Pues nada, gente! He estado aplanando un poco la zona que vendría... Ahí va, que se me lea. La zona que vendría siendo la zona donde yo resido, ¿no? Donde yo estoy viviendo, que sería toda esta zona, la zona de granjas y tal. Es lo que he estado aplanando por el momento, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar con lo que vendría a ser la zona de 125 por 125, ¿vale? Entonces, es decir, 250 por 250, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, let's go. Bueno, como veis, no dejo de morir porque soy tonto. Así, así os lo digo. Y ya he hecho el recinto, ¿vale? Esto es 250 por 250. Como veis, el perímetro llega de las coordenadas menos 125, menos 125, hasta 125, 125. Negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Vale? Haciendo así un cubo de 250 por 250 y llegando así a 5,650,000 esmeraldas, creo que era. Y, pues nada, he hecho ya el recinto que me ha llevado... Solo el recinto este me ha llevado una hora y media, una cosa así. Así que no sé cuánto tiempo me voy a llevar aplanar el mundo, pero bueno. No voy a hacer timelapse porque... No... Dudo que mi portátil tenga suficiente espacio como para grabar tantas horas. Entonces, no. Voy a estar aplanando el mundo aquí a tope. Deseadme, deseadme suerte. Y sobre todo, eficacia. Bueno, gente. Estoy a punto de poner el último bloque. ¿Vale? Estoy cansadísimo. He hecho hoy una maratón flipante. Vamos a poner el último bloque. Oh, Dios. Oh, Dios. Me da igual. Voy a gastarme todos los cohetes que sean, tío. Me dejamos uno porque quiero ir a buscar más. Madre mía, lo que me ha costado. ¡Uh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Madre mía! Es lo más sortero que he hecho en toda mi vida, pero... ¡Da igual! ¡Da igual, tío! Porque así demostramos que somos ricos, joder. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buah! Lo que me ha costado. Os lo digo así, eh. Me ha costado la vida y media. Como veis, aquí he hecho esto porque se me ha liado. La naranja de caña de azúcar, se me ha caído la tolva. Eh... La tolva con hopper. Y ya la iremos a buscar luego. ¡Oh! Esto funciona, ¿no? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dios! Lo que me ha costado, os lo juro, eh. Me iba a dar algo, tío. Me iba a dar algo. Te lo digo en serio. Pues nada. Ya hemos aplanado el área de 250 por 250. ¡Brutal! 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 O sea... Tíos, que esto es... Son bloques de diamantes, ¿sabes? ¡Brutal! Mirad por debajo esto. Es... Bueno, bueno. Aquí la oscuridad absoluta. Mirad, mirad, mirad. Bajamos un poco y empiezan a expander mobs. Vamos a coger la vagoneta. Que se me ha caído antes. Está aquí. Que supongo que estará llena, ¿verdad? Sí, está llena. Porque mi granja de bambú produce que te cagas. Eh... No explotes porque aquí sí que me explotan los bloques. Que los bloques de diamantes y los creepers cuando explotan no los destruyen. Pero esto es concreto, así que sí. Pues... Bien. Bien, bien, bien. He terminado ya este proyecto, este episodio 5. La verdad es que yo creo que en este Skyblock voy tan chetado que no sé si vale la pena seguir jugando. Pero bueno. Voy a seguir jugando porque le dais un apoyo brutal. Pero ya os digo, no... Es que no tiene sentido. O sea, hemos roto el mercado de una forma brutal con la granja de vacas. Este vídeo me ha traído un montón, un montón de tiempo. Mientras he hecho este vídeo me he puesto a editar el episodio 4. Así que se me han... O sea, así que eso ha ralentizado un poco porque... O sea, mientras he editado el episodio 4... Luego... O sea, he editado el episodio... He editado el episodio 4 a medida que estaba haciendo este episodio. O sea que, bueno... Me ha llevado un mes y medio, una cosa así... Jugando prácticamente todo el día. ¿Vale? Y... Madre mía. Madre mía. Vamos a subir el nivel 35. Madre mía. Sigo sin creérmelo, eh. Sigo sin creérmelo. Un montón de horas jugando. Os lo digo en serio, eh. Súper contento. Es la cosa más inútil que he hecho. Pero no sé. Me causa muchísima satisfacción. Vamos a dormir. Vale, nos han disparado. Muy bien. Vamos a usar nuestro tridente. Que... Se me ha... Se me ha roto el anterior. ¿Vale? Y he tenido que... Que cazar y encantarme... Encantarme otro. ¿Vale? Eh... Eso es lo que... Lo que quería deciros. O sea, no se me ha roto, perdón. Eh... Sin creer, lo he tirado a la lava. Porque soy subnormal. No lo he grabado, desgraciadamente. Pero bueno. Eh... Es exactamente igual que el anterior. ¿Vale? Y rompible 3. Lealtad 3. Me ha salido a la primera. La verdad es que mucha suerte. Y bueno. Eh... No sé. Decidme abajo en los comentarios que otras granjas queréis que haga. Porque claro. Yo hasta ahora hacía granjas que me fueran útiles. Pero es que ahora ya... Me da igual. O sea... Me da absolutamente igual. Así que decidme abajo en los comentarios que granjas queréis que haga. Y bueno. Una vez dicho esto. Espero que... Espero que os haya gustado este vídeo. Eh... Compartidlo. De verdad. Es un vídeo que me ha llevado muchísimo tiempo. O sea... El vídeo que creo que me ha llevado más tiempo. Sé que vosotros lo habéis visto con solo un corte. Como he rellenado todo... Todo esto. Pero... Os lo digo en serio. Me ha llevado muchísimo tiempo. Entonces... Espero que... Os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos... En la próxima. ¡Adiós! Como veis... Me han sobrado unos cuantos diamantes para... Para hacerme una nueva armadura. ¡Adiós! ¡Adiós!